A principios de los años 80's en la ciudad de Utah apareció un hombre con poderes mentales, los cuales le permitía mover objetos con su mente. Su nombre era James Hedrick y podía pasar las páginas de los libros y girar lápices reclinados al borde de un escritorio, lo que hizo que se generara un culto en torno a su persona. Además de esto daba clases de artes marciales y afirmó que podía pasar el don de la psicoquinesis a los jóvenes a través de técnicas de entrenamiento especiales. James llamó la atención internacional por su demostración de sus habilidades en un programa de espectáculos. Realizó varios de sus trucos como su ya conocido movimiento de lápices con su mente y el de pasar las páginas, pero lo más increíble fue donde pudo mover un billete dentro de una caja de cristal, algo que sorprendió a todo el mundo. Sin embargo empezaron a surgir rumores sobre la veracidad de sus trucos, pues varios escépticos decían que no tenía poderes mentales y que solo engañaba a la gente. Después de tales afirmaciones James fue invitado a un nuevo programa donde demostraría una vez más sus poderes mentales. El programa fue presentado por Danny Cora, un profesional de la magia y quien trataría de demostrar las mentiras de James. Danny Cora tenía la idea de que James soplaba levemente sobre la superficie donde estaban los lápices y esto hacía que se movieran y que usaba sus manos solo como distracción, por lo que le puso un micrófono donde se escucharía su respiración, por lo que sabiendo esto James no pudo demostrar lo contrario. Y lo mismo sucedió con las páginas y para disimular su engaño dijo que necesitaba algo de música, ya que el silencio afectaba sus poderes. Voy a necesitar un poco de música. ¿Le parece? Sí, sí, es que no puedo, no puedo, hay demasiado silencio. Pero aún faltaba demostrar cómo podía mover el billete dentro de una caja de cristal. Danny Cora descubrió que la caja tenía algunos bordes desiguales y que con pequeñas ráfagas de aire éste podía moverse demostrando así el engaño de James, por lo que hizo que la esquina dispar de la caja estuviera del lado contrario de James. Y de nuevo éste no pudo demostrar que tenía poderes mentales. Es muy difícil trabajar con este vidrio. Llegando después a un estado de frustración y rabia al verse expuesto. Descubierto ya su engaño no le quedó más remedio que decir el por qué lo había hecho. Lo hice para llegar, es como extender una mano en busca de reconocimiento, para poder después, no lo sé, creo que yo solo quería ser conocido, necesitaba ser reconocido. Y bueno amigos, este fue el caso de James Hedrick, un hombre que con sus sencillos trucos pudo engañar a muchas personas. Pero ahora es tu turno, dime qué te pareció este caso y si el video te gustó no olvides compartirlo, darle me gusta y claro suscríbete al canal. Muchas gracias.